mis hermanos un nuevo fin de semana nos regala el señor que es una oportunidad muy grande para compartir en familia para no huir de nuestra casa sino para estar con las personas que amamos y que realmente nos aman hoy vamos a meditar el evangelio de san lucas en el capítulo 8 versos 4 al 15 digamos juntos señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén mis hermanos nos trae el evangelio de hoy la parábola del sembrador pero porque el señor cuenta esa parábola porque cuando él predicaba es el maestro de la palabra mucha gente se congrega escucharlo y quiere seguirlo hoy es exactamente lo mismo hoy yo veo en el mundo una sed de dios y también unos deseos de evangelizar y por eso resultan muchos procesos evangelizadores se nos pregunta es qué clase de terreno soy porque si el señor es el sembrador el mejor sembrador allí no hay problema si la semilla es el evangelio la semilla es la mejor no hay problema con la semilla el problema de dar fruto está en el terreno y yo soy ese terreno cada uno de ustedes es ese terreno en el cual cae la palabra de dios pero si nos damos cuenta nosotros acogemos la palabra como todos estos terrenos de los que nos habla el evangelio a veces somos un terreno pedregoso porque está duro por porque a veces el mundo nos hace duros porque a veces hemos sido tan sensibles y nos han herido que preferimos estar cerrados otras veces somos como el camino donde las aves se comen la semilla porque hay tristezas porque hay desilusión yo he pensado siempre que en mi vida mi corazón es como una finca un gran terreno con muchos espacios unos pedregosos un camino uno con zarzas y allí hay un rinconcito en mi corazón que fructifica y bendito sea el señor porque hay una parte de mi vida que fructifica con la palabra que está dando frutos por la acción del espíritu pero me puedo contentar con ese pedacito no hay que hacer que todo el terreno de mi corazón fructifique lo mismo con mi familia hay partecitas que dan fruto hay otras partes indiferentes una persona que sabe de terrenos comienza a estudiar qué clase de tierra hay allí y qué clase de procedimiento se le puede realizar para que fructifique la semilla que cae allí me tengo que preguntar hoy qué puedo hacer por mi familia cómo abonar el terreno de mi casa cómo abonar el terreno de mi corazón para que cada vez más sea más grande el terreno fértil y entonces vamos a echar del abono de la oración de ir a la eucaristía con ganas o sin ganas de la adoración eucarística de la caridad de los esfuerzos cotidianos por ser mejores de la penitencia también de los ayunos hay tantas cosas por hacer pero sobre todo vamos a abrir el corazón a dios para que el terreno de mi corazón cada vez de más frutos para que el terreno de mi familia sea bendecido sea fortalecido por la fuerza del espíritu y fructifique el señor a nosotros nos ha concedido la oportunidad de conocer el reino y de participar de él él mismo nos explica la parábola pero mis hermanos la invitación que quiero hacerles hoy es pongámosle cuidado a nuestra vida espiritual seamos conscientes de que nos falta mucho para hacer el terreno que dios quiere tener en su viña y dejémonos ayudar por el señor permitamos que el señor trabaje la familia y por eso llevemos a cristo en el corazón y entrémoslo ya a casa donde hay diferencia donde donde hay tanto por hacer porque lo que ustedes y yo no podemos hacer dios sí lo puede hacer dios lo puede obrar ojalá que por la gracia de dios demos frutos abundantes buenos y que permanezca señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz fin de semana feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga y nos acompañe unidos siempre en la oración y nos acompañe con elと